Nos encontramos en la vía principal de Llano de Jorge, exactamente a 200 metros de la escuela. Vamos a hacer este rescate de un perrito atropellado. ¿Hace cuándo atropellaron al perrito? Sí, hace como una hora. Bueno, hace una hora atropellaron al perrito, la comunidad nos hizo el llamado, vamos a trasladarlo a la fundación. Necesitamos el apoyo posible para poder revisitar este caso. Ya te muestro. Cuando se mueve, empieza a ladrar y a movir. ¿Hay alguna fractura? La verdad es mi idea. Bueno, bajaron. El perro lloró y a él no le importó, él si llora es chimán. Ya vuelve a subir y lo ha vuelto a bajar porque sabe que lo piso con el perro. Queremos hacer un llamado a las autoridades competentes porque la persona que atropelló el perrito se dio a la fuga. Y no paró a ver esta situación, la cual el perrito pues posiblemente tenga fractura y está pues padeciendo mucho dolor. Y pues hay niños que ven esto, hay niños que padecen en esta situación y esto no lo podemos ver como algo normal. Porque este es un ser vivo que siente dolor y siente la necesidad de que lo atienda. Pues bueno, vamos a trasladarle a la fundación para hacerle las sensaturas competentes. Gracias. 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 Gracias.